¿Y el recuento de años? Y es el que cada año es más difícil jubilarse porque tienes más tiempo para tener derecho a la jubilación y sin embargo tenemos un paro juvenil que en algunos sitios se acerca al 35% en algunas provincias españolas. Caramá, lo que necesitamos son trabajadores jóvenes para poder pagar las pensiones, no tener a los abuelos trabajando y a los nietos sin poder salir de su casa. Están tardando ya cuatro o cinco meses en recibir su primera nómina de jubilación. Es que esto no se veía en España desde los años 80. Era un tema que se había resuelto. Y lo peor no es algo que sea puntual. Se había resuelto. Algo que está sucediendo. Se ha dejado de deteriorar sin reformar las cosas. Ha venido la pandemia y con el teletrabajo están una muy buena parte de los funcionarios en sus casas teletrabajando y hay un colapso. Es increíble pero cierto. Hace poco me decía un ministro que colocaron la cita previa para evitar el colapso. Pero es que ahora necesitarían colocar una cita previa de la cita previa. Claro, claro. Es una locura. Gracias. Gracias.